¡Qué inseguridad, Esteo! Tres minutos para elegir un micrófono, Esteo. Y eso que vos no sos el inseguro de la familia, Esteo. Eso me habían dicho, sí, que yo no era el inseguro de la familia. Pues lo que no sos es normal, Esteo. Pero bueno, en todas las familias hay un inseguro. En la familia nuestra es nuestro sobrino, el Martín Duarte. ¡Qué inseguridad ese chiquilín! Ya desde chiquito, 15 meses le duró el embarazo a la madre porque él no sabía si salir o no salir. Y ahora sigue, ahora se ha hecho muy famoso ahí en la M24 con todo el tupamaraje, todo el día. Pero es tan inseguro que el programa de él sale un ratito de mañana y otro ratito de tarde. Pero bueno, hoy nos va a vencer, va a vencer todos sus miedos, todas sus inseguridades y nos va a largar a cantar, y tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyarlo porque nuestro sobrino preferido es el Martín Duarte. En el patio del fondo puse una reja. Muy bien, Martín Duarte. Y por si me la rompen puse otra atrás. Excelente, Martín Duarte. Soy un tipo inseguro desde chiquito, pero ahora más que inseguridad. Dale, Martín Duarte. Enreje en las ventanas y el parrillero, el parrillero, el parrillero, pa' qué, Martín. Rejas en la terraza y en el garage. Bueno, tenés auto, Martín. Y camino a su casa todas las tardes. El herrero va, el herrero va, con rejas y con rejitas, la sociedad encaulada. Parece lejano este, no falta llevar canana. Da pena ver en el horno el sueño de ser hermanos. Observan los animales, un zoológico de humanos se fue.